Ahora estoy como retomando las grabaciones de a poquito y nada, contenta, ¿no? Tuve una intervención que creo que ha sido necesaria, importante para mí, que es tratar el tema de endometriosis. Cerramos al fondo y sitio y hablamos con Mabie Lugas, porque regresó ya a las grabaciones. Estuvo una endometriosis. Exacto. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo duele? Ella lo explica. Así es. Ella lo explica y aparte dice que... ¿Sabes qué? La Charito no debió haber sido la que tenía su calendario, sino la Tere. Sí. La Tere tiene más calendario, lo que pasa es que no se publica. Vamos a grabar. Ahí va, es. Luego de poco más de 20 días, Mabie Lugas regresó a las grabaciones del fondo y sitio. La actriz se sometió a una delicada intervención, luego que le detectaron una endometriosis. Ella publicó un video en sus redes sociales. Por las batallas silenciosas que superaste. Por las veces en que te sentiste triste, pero aún así elegiste levantarte. Eres valiente, ¿eh? La actriz lamentó que no se le dé la importancia de vida a esta enfermedad que ataca a muchas mujeres. Ahora estoy como retomando las grabaciones de a poquito y nada, contenta, ¿no? Tuve una intervención que creo que ha sido necesaria, importante para mí, que es tratar el tema de endometriosis, hablar de este tema. Las citas eran virtuales y digamos que para detectar cosas como esta necesitas estar en el doctor. O sea que creo que es importante ahora que estamos retomando de a poco nuestra vida, después de haber vivido algo tan duro como la pandemia. Estos pendientes que teníamos, estos dolores que decíamos, bueno, lo calmo con una pastilla. Es importante ir y mirar y ver cómo está, cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Como estamos ahora nosotros. Aunque tiene toda la energía para volver a darle vida a Teresita, donde vivir con cuidado pues acaba de ser operada. A mí me pican los pies, ¿no? Y encima con la Teresita mucho más, pero luego me doy cuenta porque yo todavía estoy recién operada, entonces tiendo a inflamarme un poquito, a sentir un poquito de dolor. Entonces me calmo nuevamente y digo, a ver, tranquila, pero me pican los pies por moverme. Además entro acá y me contagia toda la adrenalina, pero nada, de a poquitos estamos retomando todo y estoy contenta, ¿no? Por otro lado, Magdiel, que sacó el trabajo de Lucecita Ceballos, quien dio vida a Dalí. Ha caído muy bien, yo justo llegué cuando ella, o sea, justo me fui cuando ella estaba empezando a grabar y grabé una escena con ella y he visto que ha funcionado súper, que el público la ha querido mucho. Además siento que ella es una chica como muy genuinamente simpática, ¿no? Entonces creo que eso lo puso al servicio del personaje y ha sido muy divertido, a la gente le ha encantado, ¿no? Entrada que Charito apareció accidentalmente en un calendario, cree que esta situación la debió vivir Teresa. ¿Qué me dice la Charo con ese calendario? O sea, se pasó, porque ese calendario nos tendría que haber hecho la Tere, ¿no? O sea, todo, era el sueño de todos, todos la habían pegado en su pared y luego la Charo no pudo más y gritó y dijo, soy yo. Ha sido maravillosa esa escena, me he reído muchísimo cuando veía que Tito, Joel, todos estaban alucinados y de ahí se la van a dar, Dios mío. No, esto, ¿qué te puedo decir? El universo de Al Fondo y Sitio es un universo maravilloso, me encanta. Vamos con Al Fondo y Sitio, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo siento, mi rey? Escúchame, gracias hijita. ¿Qué ha pasado en Al Fondo y Sitio? Ay, gracias, de verdad. Sí, Toma, estás en tu casa. No, de verdad. Siéntate, acomodate. Tiene un cafecito con Edulco Herander, por favor. Este... ¡Suscríbete al canal!